Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí vengo de nuevo con otra mascarilla Con una super mascarilla Que esto se ha utilizado por los siglos de los siglos Es la mascarilla del mar muerto Ven, esta es la que yo compro Yo siempre compro esta, este es un paquete nuevo Yo siempre lo sello acá Ay, esto es tan rico La mascarilla del mar muerto viene de Israel A mi me gusta esta, es una mascarilla fresca No me gusta, la acabo de abrir con la tijera Porque me gusta mantenerla fresca Yo lo que hago es Ah, también tengo el jabón El jabón, este jabón huele tan rico Pero este está hecho acá en Clearwater, Florida Lo traen con el mar muerto Tiene el barro del mar muerto Pero este tiene menta Este tiene carbón adentro Pues es para clarificar muchas cosas de centroficar Yo este lo uso más para mi cuerpo No, si a veces lo uso para la cara Pero no, me reseca mucho la cara Y como aquí Siempre con mi Steam prendido Que pues en cada video les voy a decir el porqué Por si es el primer video que está viendo Bienvenidos, mi nombre es Yulisa Y el Steam se utiliza pues para abrir los poros Y que entonces cuando nos pongamos la mascarilla El beneficio sea más Y también mientras nos estamos poniendo la mascarilla Y ya puesta Nos vamos a poner un poco de Steam Por 30 segundos 2, 1 minuto Lo más que uno quiera Así Entonces yo lo que voy a hacer es aquí En este frasquito Voy a echar una cantidad Yo me pongo esto por el cuerpo entero Pero pues ahora mismo no lo voy a hacer Pues porque Ustedes están aquí Yo lo hago Y me meto Me lo dejo un rato Y me lo pongo Me lo saco a la bañera Pues miren Así es la consistencia Esto es una de las cosas Más ricas que puede haber Pero le voy a dar un truco Cuando esto ya llega a nosotros Mientras me lo voy poniendo Cuando esto ya llega a nosotros Viene directamente De el mal muerto Que rico huele Esto yo cuando tenía Mi salón Esto yo se lo ponía A clientas Por el cuerpo entero Y se quedaban pues En la camilla Se les ponía Yo las rapeaba En papel Plástico Que si quiero Lo pueden hacer Yo ya no lo hago Pero pues antes Si lo hacía Esto es una ricura Esto todo es Natural Oh wow Una ricura Que les iba a decir Para las personas Que son nuevas aquí Que hay que ponerse Las mascarillas Por el cuello Por la parte de atrás Del cuello Las cremas Si se les va Si se les va Si se les va poquito Lo van poniendo De poco a poco Para que no Lo malgasten Porque esto es oro Porque esto es oro Esto es una Esto es oro Y pues Se lo tienen que poner Por detrás Por el cuello Por la parte de atrás Porque esto es El cuello atrás Es parte De nuestro rostro No les voy a explicar Esto ahora Pero pues Si ustedes lo hacen No les quita nada No les está Haciendo nada Malo Más bien Van a hacer beneficios Para su De sola Una puesta Una mascarilla Que usted empiece A ponerse Cremas Y todas sus cosas Desde la parte De atrás Va a notar Yo me lo voy a dejar Hasta aquí Porque Como yo me lo pongo En el cuerpo entero Pues De ahí puedo Pero es lo que quiero Que pues Vean Voy a coger Un poquito más No lo saquen Del paquete Y lo vayan a poner Porque pues Se puede contaminar Yo no lo hago Yo lo escurro Y de ahí pues Lo pongo Esto es lo más rico Si es la primera vez Que se lo pone Es normal Que sienta Pues un poquito Como de De Como Como que se le mueve Así la piel Como que siente Como que algo Ok Mire Los beneficios De esto El mal muerto Tiene yodo Tiene minerales Tiene Tantas cosas Tiene Que no Pero Una de las cosas Que le voy a decir Muchas personas Se ponen El barro Es muy bueno Si Pero Acuérdense Que el mal muerto Está caliente Bien caliente Y lo más Que puedes estar En el mal muerto Son 15 minutos O sea Tú puedes estar 5 o 10 Pero lo máximo Son 15 minutos Eso no es bueno Que te la deje Yo Si en el mal muerto Voy a estar Pues Me dejan estar 15 minutos Pues Yo no me la Dejaría Más de 15 minutos En la piel Entonces Que pasa Al mal muerto Estar Caliente Pues tenemos que usar Nuestra Cabecita Y saber que Eso es uno De los beneficios El caliente Porque está Ayudando A penetrar A nuestra piel Ven Yo si pudiera Aquí Me lo ponía Por la parte De atrás Del cuello Pero No puedo Porque el cablecito No me da Pero ven Como Esto está Haciendo Una función Que los beneficios Van a ser Como si entonces Estuvieras en Israel En el mal muerto Estas cosas Que vienen De tierra Santa Imagínense Las energías Tan buenas Que tienen Este que yo compro Es puro No está Mezclado Con nada Así es que Me gusta Pues comprar Las cosas El jabón Es diferente Porque el jabón Como lo uso Para el cuerpo Para decir Para bañarme Y no lo uso Todos los días Lo uso como Una o dos veces Por semana Y luego Me pongo esto Una vez por semana Porque yo tengo Piel Este Reseta Piel seca Pero Una persona Que tiene Piel normal A piel Grasosa Se lo puede poner Porque entonces Le va a resecar Estas son cosas Que yo he utilizado Por mucho tiempo Años Largos Y sé que funcionan Con las mascarillas Que yo he puesto Los videos Que yo he puesto Son mascarillas Que yo utilizo Que yo puedo dar Y que ya otras personas Las han utilizado Y pues Me han dicho Que bueno A mí Yo en estos días Ando En esos días De la mujer Y antes A mí me salía Una espina Porque no he sido De tener Espinas Ni barros En mi cara Pero me salía Una espina Todos los meses Y ya no me sale Hace mucho tiempo No me sale Por la tranquilidad Por No me estreso Yo trato De estar tranquila Si obviamente Las mascarillas Que uno se pone Las cremas Y pues Ves Que es rico Esto está haciendo Un trabajo Super penetrando Luego entonces Yo me la voy a dejar Ya porque esto Cuando se le acaba El solo pues Ya no tiene más Y quiero pues Que todos los beneficios Pues entren A la piel Ya creo que Se le está acabando El agua Yo solo lo pongo Una vez La cosita aquí atrás Y ya Eso me deja saber Que ya termine Bueno mis amores Ya mismo vengo Con el resultado Bueno mis amores Y así me quedó La cara Después de haberme Retirado La Mascarilla De Mar muerto Se puede sentir Como Tu cara Se siente Como más viva Porque una de las cosas Que hace Es que te ayuda Con la circulación De la sangre Y pues Eso te hace sentir Mejor Y yo pues Que andaba Ando Ando en esos días De las mujeres Que nos ponemos así Y la piel se nos pone Tan cansada Y todo Pues es muy Bueno Para todo Ahora yo Lo que voy a hacer Es que me voy a aplicar Un tónico Y me voy a usar Mis cremas Que son de acuerdo Al pues El tipo De mi piel Y pues De aquí Vengo con muchas Otras mascarillas Vengo con muchas Otras cosas Suscríbanse Denle like Y compartan Besito Mis amores Gracias Gracias Gracias.